Y por otro lado, el Ministerio de Turismo firmó un acuerdo con la Asociación de Empresas de Seguros para promover la oferta turística del país a un grupo de congresistas que participarán en un encuentro internacional que se llevará a cabo por segunda vez en El Salvador. Más de 1.200 congresistas de 25 países de todo el mundo llegarán a El Salvador en noviembre para participar en la Conferencia Hemisférica de Seguros. En el marco de este importante evento, el Ministerio de Turismo y la Asociación de Empresas de Seguros firmaron un convenio para promover la oferta turística salvadoreña. Es una conferencia hemisférica de seguros en la que nos va a permitir establecer diferentes aspectos que está rankeado, yo diría, este evento está rankeado a nivel internacional como uno de los eventos importantes en las organizaciones mundiales de conferencias y reuniones. Según los firmantes, los congresistas y acompañantes podrán optar por paquetes turísticos que les permitan apreciar la belleza del país desde la playa y la montaña. Tenemos una enorme apertura para el extranjero y queremos que se lleven la mejor imagen del país. Hemos organizado tours para los acompañantes y los vamos a llevar a los volcanes, a los lagos y queremos que al final del evento tengamos 1.100, 1.200 promotores de nuestro país. Esto se maneja de una forma distinta que se manejan las ferias tradicionales de turismo se inscriben los participantes y el que desea tomar un tour se arman los paquetes con tour operadores nacionales para que lo puedan hacer. De tal manera que estoy seguro que de estos 1.200, al menos un 50% va a querer tomar estos tours debido a que esto siempre tiene consecuencias de negocios y que la gente siempre quiere salir. No solamente las personas que llegan, sino sus acompañantes. De acuerdo con el ministro, el turismo de negocio ha registrado un importante crecimiento. El primer semestre se ha crecido un 4%, un aspecto muy interesante, pero que además recoge una versión muy importante de los 1.200 millones de dólares que nosotros estamos recibiendo a nivel del país. Las reuniones nos representan un 25 millones de dólares aproximadamente en el primer semestre, es decir, con crecimientos importantes de participaciones que al final en general están entre el 15 y el 20% de la participación del total de turistas que llegan al país. Es un producto extraordinario. Hemos recibido este año el Ministerio de Turismo seis o siete grandes eventos de esta naturaleza y estamos muy contentos de los crecimientos que se están manifestando. El funcionario aseguró que la decisión de acompañar el desarrollo de este evento forma parte de la estrategia del gobierno para colocar al país como uno de los principales destinos turísticos. El funcionario de Turismo seis o siete grandes eventos de la ciudad